Es importante estar actualizado cada día mejor, ahora con la clasificación que tenemos la sub-17, la sub-20 y la sub-15 en preparación. Es importante estar actualizado, la sub-20, la sub-17, la sub-15, todas las elecciones están trabajando para dar la mayor alegría a la ciudadanía ecuatoriana en sí, todos los torneos que vamos a participar. El desarrollo del fútbol femenino ahora con la Superliga y ahora que va a haber la Copa Libertadores de América aquí en Ecuador, es importante para que las jugadoras se motiven cada día más y pertenezcan a la selección femenina. Que nos sigan apoyando a cada una de las selecciones, la mayor, la 20, la sub-17, la sub-15, la femenina, fuegolzala, que no se quede en ninguna selección con el apoyo que es importante para nosotros seguir progresando.